Desde el año pasado, desde mediados del año pasado más o menos, venimos reclamando para nuestros comedores y merenderos que la municipalidad aporte equipamiento para llevar a cabo nuestra tarea. Nosotros le damos de comer alrededor de 50.000 personas, digamos, en todo el territorio de la ciudad y no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda específica para este sector de parte de la municipalidad. Básicamente las compañeras están llevando adelante ollas populares, de comedores, merenderos a un montón de familias y no recibimos, no tenemos las condiciones, digamos, para hacerlo dignamente. Digamos, ollas, anafes, las compañeras están cocinando a leña, lo hacen todo a pulmón, pero de todas maneras no alcanza porque no tenemos ningún aporte de la municipalidad. ¿Nunca recibieron o estaban recibiendo y se cortó en algún momento esta ayuda? No, en realidad lo que habíamos acordado el año pasado, que es lo que está incumpliendo la municipalidad, es la entrega de equipamiento, justamente con mercadería tenemos algún tipo de acuerdo, pero, insisto, no es suficiente porque sabemos que las condiciones económicas del país son cada vez más difíciles y cada vez son más las personas que se acercan a nuestros espacios a pedir comida, a pedir alimentos, pero más allá del alimento en sí, las condiciones en las que se lleva adelante la tarea son realmente muy difíciles de sostener, es muy a mano, muy artesanal y no tenemos el equipamiento necesario para la cantidad de personas que alimentamos. Es mucha la cantidad de gente, sobre todo muchos adultos mayores, muchos niños, es increíble la cantidad de niños que no les alcanza, digamos, porque ya ni siquiera con el comedor de la escuela es suficiente y cada vez son más las familias enteras que van a nuestros espacios a buscar un plato de comida. Sobre todo, digo, en época invernal, digamos, un plato de caliente sabemos lo que significa para quienes lo tenemos y por eso tratamos de acompañar esa demanda.